Gustavo Bueno, filósofo español que pensó entre 1924 y 2016, construyó un sistema filosófico denominado materialismo filosófico, cuya expresión sintética podría ser un pluralismo de signo racionalista que postula la unicidad del mundo negando tanto el espiritualismo como el monismo empírico, y que afirma el principio de la simple que, ni todo influye en todo, holismo, ni nada influye en nada, atomismo, pero sí hay influencia de cada elemento en varios elementos. Materialismo filosófico. Esta doctrina sistemática sobre la estructura de la realidad ha dado lugar a una teoría de las ciencias, la teoría del cierre categorial, que viene a exponernos una visión materialista de las ciencias, no de la ciencia, las ciencias, o mejor dicho, metodologías científicas, donde estas son un resultado de sujetos operatorios que desde las técnicas van elaborando un conjunto de categorías que cuando cierran explicativamente un campo de la realidad, dicho entrelazamiento de conceptos constituye una idea.